Hoy salí a caminar y me puse a cantar porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal tataralí, tataralá, me puse a cantar tataralí, tataralá, todo lo que me hace mal Vida no me trates mal, siempre te quise igual te voy a dar una flor, si lo que siento es amor cuando dejé de cantar, tendré que irme de acá tengo más de una razón, para regar mi valor